Me llamo Carmen Domínguez, soy alumna de Adams en Santiago y os voy a contar mi experiencia en las oposiciones en auxiliar administrativo del Estado. En primer lugar, ¿por qué decidí opositar? Me decidí opositar porque estaba viviendo en los últimos años una situación de inestabilidad laboral y quería un trabajo en el que al final de mes tuviese mis ingresos y no depender de si mañana me llaman para trabajar o no, o no conseguir un empleo con unas garantías mínimas de cierta estabilidad. Entonces me informé en academia, me contaron las posibilidades que había y decidí preparar Xunta. Lo que pasa es que la oportunidad surgió cuando salió la convocatoria del Estado, en la que también me inscribí. Y a partir de ahí decidí venir a clase con regularidad. Precisamente, el sistema de estudio para mí fue muy importante en academia porque te dan unas pautas, los profesores te marcan unas líneas de estudio, te enseñan la legislación actualizada, te trasladan conceptos que para mí particularmente eran difíciles de comprender y es una forma de aproximarte por primera vez a una oposición si nunca has preparado. La dinámica de estudio me lo tomé de forma progresiva, los primeros meses con menos horas, unas cuatro horas al día, pero a partir del cuarto mes empecé con fuerza y empecé como un horario de oficina, unas cuatro horas por la mañana y por la tarde entre tres y media, cuatro. No solo de estudio vivimos, necesitamos desconectar, entonces es importante también el descanso. El tiempo de descanso para mí eran los fines de semana en los que dedicaba a tareas quizás algo relacionadas, pero no con un estudio tan intenso. Se hacen esquemas, se hacen test, se repasa un poco o quizás se dedica a parte de ofimática. Es trabajo más ligero, pero no dejarlo totalmente de lado. Además de esto, es importante tener un poco de tiempo de ocio. Yo lo hacía con deporte, un par de días de natación para descargar y para estirar los músculos, que es importante, y algún día quedando con mis amigos para tomar algo y salir del círculo de estudio diario. Es importante también, a medida que se van impartiendo las clases, ir estudiando lo que se ve en esa semana para llevarlo lo máximo el día posible, y a medida que se avanza, hacer repasos de lo que se va viendo. El repaso es importante para que no se olviden los conceptos. Y yo lo dividía en bloques semanales, de forma que una semana estudiaba un bloque, otra, otro, y otra, otra, y luego los repasos, y así continuamente. Y por otra parte, la motivación. La motivación es quizás lo más oscilante. No es posible mantenerte siempre al mismo nivel. Y hay días buenos y hay días malos. Los días buenos son muy buenos porque tienes la sensación de que abarcas temario, cumples expectativas, cumples un planning y vas alcanzando los objetivos que te propones. Los días malos te restan un poco de ganas porque tienes la sensación de que te hundes y de lo que estudian no avanzas. Pero hay maneras de contrarrestar esta situación. En primer lugar, lo que tienes que hacer es no darte más de dos días malos porque tienes que continuar. Es tu trabajo, es tu obligación, si estás realmente convencido. Entonces no puedes dejar que más de dos días malos te eliminen las ganas de estudiar. Segundo punto de apoyo son los compañeros. Algún compañero de academia que está en la misma situación que tú, es bueno charlar, conversar, porque probablemente al ver que hay otras personas que están en la misma situación que tú, es un espejo y te ayuda a seguir luchando por lo que quieres. Y el tercero es la constancia. Si eres constante, si eres vehemente, sabes que esa es tu obligación y al tener que cumplir eso se te van a olvidar los días malos, los momentos de bajón, porque sabes que es más importante seguir estudiando que un mal sentimiento, una mala sensación, se adueñe de ti. Y por otra parte, tienes también, en tercer lugar, otro de los puntos más importantes de apoyo, es que tienes que visualizar por qué estás aquí, por qué has decidido presentarte a una oposición y creer que, creer, es decir, pensar que tú vas a conseguir ese trabajo, que estás trabajando en ello, que estás poniendo todos los medios para conseguirlo y que tu objetivo final es conseguir un trabajo estable en la administración pública. Por eso no puedes fallar.